Otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Nada más me lo diste entre tus manos, me enseñaste en mi mano y mi infeliz que puede ser Te dijiste perfectamente un amor, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que fue mal, podría olvidarte, que después ir a buscarte y a pedirte bésame Bienvenida al equipo, vamos a empezar que nadie quiso, yo estoy seguro que los tres quisieran haber golpeado Pero agotaron sus cartuchos antes del tiempo y yo quiero un poquito más estratégico Y quiero que estés conmigo y vas a estar conmigo porque no hay un equipo Es un subtectivo de letría entero Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Nada más me lo diste entre tus manos, me enseñaste en mi mano y mi infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que tu amor, podría olvidarte, que después ir a buscarte y a pedirte bésame Yo te encontré el amor, que tú te dijiste fue Y ahora, ya te olvidé Me encuentro con Kaylee Tun Castillo, quien con su interpretación de la canción Ya te olvidé Logró convencer a los coach de virar su asiento Fue así como quedó en uno de los equipos Ahora ya eres parte de la familia, la voz Felipe Carrillo Puerto ¿Qué sentiste y cómo te sientes ahora después de estar integrada en este equipo? Bueno, antes que nada, pues la música ha sido de una de mis pasiones desde que tengo uso de razón Siempre he soñado con estar en un escenario Y que la gente admire y le guste lo que yo hago Y pues antes de pasar a la audición Sí, sentí un poco de nervio, pues es parte de la actuación Y creo que después de haber logrado el objetivo Me siento muy contenta conmigo misma Y sé que vamos a seguir adelante Y pues gracias a la voz Felipe Carrillo Puerto Pues es una oportunidad más para descubrir nuevos talentos Así es, y como todos sabemos, este evento tiene una causa muy interesante, muy noble ¿Podrías invitar a la sociedad a que participe? A que asista a los próximos eventos A que compre boletos Para que de alguna u otra manera estén apoyando a esta institución Claro que sí, invito a toda persona que nos está escuchando A través de este proyecto de altruismo Para ayudar a las personas que lo necesitan Y pues también es un granito de arena para apoyar a la Cruz Roja Ya que es un medio muy importante en la cual pueden salvarse vidas Ok, gracias la familia Distrito Centro Te desea lo mejor en todo lo que te propongas Es momento de escuchar una canción de Alejandro Fernández Titulada No se olvidar en voz de Gualberto Llam Que es representante de la colonia Leona Vicario No sé cómo arrancar Besos de mi piel Eres tu procesión y tormento Nada puedo hacer Podería estar en la vida Volverte otra vez Podería estar en la vida Y no sé No sé qué quizás Te va a poner No será La forma vaya Y no sé qué quizás Te va a poner No será La forma vaya Y no sé qué quizás Y no sé qué quizás Y no sé qué quizás Pero es imposible Es imposible Lograr Que entienda el corazón Y yo no sé olvidar Muy bien, muy buena interpretación Muy bien, muy buena interpretación Hay que levantar un poco la mirada Nada más eso sería La intervención Tiple de voz Todo muy bien Y los tiempos La verdad muy bien Felicidades Felicidades de Gualberto Yo quiero que estés conmigo Porque solo hay unas cuestiones De ir y trabajar contigo Pero muy bien Vente conmigo Y vas a ver Que vamos a llegar Hasta la final ¿Te va a ser más? Ya eligió Amigos, ahora me encuentro con Gualberto Jan Y también en compañía de su mamá Quien Él nos acaba de interpretar una hermosa canción No sé olvidar Cuéntame un poco Y cuéntale también al auditorio de Distrito Centro ¿Cómo te sientes en este momento? La verdad me siento muy, muy feliz Porque pues No pensaba que iba a pasar eso Iba a tener ese resultado Pero la verdad valió la pena el esfuerzo Y todo lo demás Ok ¿A usted qué le parece que su hijo Pues está emprendiendo esta carrera musical Por decirlo así? Todavía faltan muchas etapas ¿Qué consejo le daría para que pudiese llegar a la final? Yo le diría que le eche ganas Porque me gusta que él haga lo que a él le gusta Porque cantar le gusta mucho Tocar la guitarra le gusta mucho Y a mí me encanta verlo feliz Es lo único que me importa Ok, perfecto Claro, claro, claro Te deseamos toda la suerte Tu mejor arma para enfrentarte en las próximas batallas ¿Cuál sería? Mi voz, ¿no? Principalmente Y Mucho Mucha dedicación Y Y apoyo de los demás Interpretando la canción Rolling in the Deep De los Basket Zone Llegas a ese escenario Jamie Ella viene representando a la escuela secundaria Leona Vicario Me gustaría escucharte en otro género musical, ¿verdad? La verdad, muy bien Buena voz Y pues, ¿qué más puedo felicitar? Amigos de Distrito Centro Me encuentro con Jamie Que nos interpretó la canción The Rolling in the Deep Cuéntanos, ¿qué tal te pareció Tu actuación de esta noche? Pues, este, al principio Me sentía nerviosa Pero ya después Se me quitaron los nervios Puede cantar Y me pareció que Pues, fue buena mi actuación Y Pues, le agradezco a mi coach Que se volteó Porque gracias a él Igual voy a aprender muchas cosas Ok ¿Y cuál es el arma que tú tienes Para enfrentarte en las próximas batallas Ante tus demás adversarios? Pues, este Prepararme Prepararme Si alguna vez Puedes pensar en mí Si alguna vez Quieres ser Que me ha hecho Y entonces Ven contigo hoy Te haré muy feliz Y quien te acompañe Y ver un día Y si verás Que nada te faltará Verás un amor sincero Que nunca te fallará Y la dama Nunca sales de mi cabeza Eres mi hermosa princesa Y a todo Cobra le interesa Pero sin motivo Y sin ninguna intención De tenerte y amarte Como lo hago yo A diario analizo Como podré conquistarte Como podré aplazarte O besarte Y sobre todo Escucharte Eres extraño Lo sé Pero Siendo sincero Crear en todo mi mar Y alumbras Mi mundo entero Amor ¿Quién es el jueves? Búscame Necesito a ti A diario analizo Que tu misi Solo a ti Que tu amor Que tu amor No me haré Verte Tú no me haré Que tu amor De la vida El jueves Y a ti Lo habrás Pensar En mí ¡Suscríbete! ¿Por qué te escogí? Mira, al principio empezaste un poco desentonado, nervioso, en algunas notas, ibas a ir a sus bajadas de repente. Yo le comentaba al compañero, el tipo de género que estás cantando, es un género que se está dando mucho orgullo. Te escogí, porque siento que te sientes más cómodo cantando en maya. Escuché, en maya escuché más entonado que en español. ¿Me entiendes? Yo tengo por ahí unos patitos que les gusta este robe de rabo y romántico que se está dando en maya. Te podemos echar a una de más por ti, así que vas a tener que estar contigo y pues, bienvenido. Y arriba la son la maya, tal vez yo no podía descansar los que se están dando en maya. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.